Un segundito, humano, antes de comenzar este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso he diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video ahora mismo A continuación voy a compartir con ustedes Lo que para mí es la mejor explicación de un cristiano Sobre lo que es el Shabbat en las escrituras Para nosotros los gentiles La mejor explicación a mi juicio A mi entender La ha dado mi hermanito Holy Moses Que lo invito a ustedes a seguirlo en su Instagram Hace un excelente trabajo Mi hermanito Holy Moses No sin antes recordarles señores Que miren Para la fecha gracias a Dios En menos de 10 días Gracias a Dios ya vamos a estar Tenemos el curso ya casi a la mitad de su capacidad Nos faltan ahora mismo Bueno cuatro personas a lo justo Hay falta uno que solamente aparto Pero falta uno A lo justo cuatro personas Cuatro personas para llegar A 25 personas Y ahora mismo estamos a un mes Del curso para creadores de contenido Es decir Que posiblemente en los próximos 15 días Se esté llenando Por completo El curso para creadores de contenido Si usted estaba pensando Dejarlo para último Es posible que se quede ¿Me entiende? Entonces aproveche 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 Y inscríbase O por lo menos aparte su cupo Lo más pronto posible Bien Vamos al video señores Vamos a ver aquí en Instagram A mi hermanito Holy Moches Él es Bueno Él estuvo aquí en mi casa Compartí con él Es un tremendo hermano de la fe Un verdadero cristiano Es ese jovencito No recuerdo su nacionalidad Creo que Creo que es mexicano Se casó con una dominicana No sé si todavía está viviendo aquí Pero el asunto es que Hace un excelente trabajo Haciendo contenido Sobre teología sistemática Ella hace un muy buen trabajo Hace muy buen trabajo Sus publicaciones son muy buenas Yo le invito a usted a seguirlo En sus redes Vamos a verlo aquí 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 están sus redes Esto es una cuenta Que uso para hacer estos videos Pero yo lo sigo Desde mi cuenta Desde dos de mi cuenta De mi cuenta personal Y otra cuenta Y mi cuenta principal Que es esa que está ahí Félix Aquino Esa que está ahí Vamos a ver señores El sábado Explícame la mano Los cristianos no necesitan reunirse Ni guardar el día sábado Según la biblia Los primeros cristianos Se juntaban el domingo Para recoger ofrendas Partir el pan Y escuchar la palabra predicada El domingo fue Ok Es importante entender La connotación del domingo El hecho de recoger ofrendas Los primeros cristianos Recogían ofrendas El primer día de la semana Porque en Shabbat No se puede hacer Ok O sea No era que no se reunían En Shabbat O al finalizar el Shabbat Sino que en Shabbat No se podía colectar Las ofrendas Eso no El Shabbat no te permite eso No está permitido en Shabbat Recolectar ofrendas Entonces Por eso Ellos esperaban el domingo Para poder hacer La recolección de la ofrenda Y en honor Verdad A que el domingo Fue el día en que resucitó El Señor Entonces ellos hacían ahí Predicaban también Según el libro de los hechos En conmemoración A que el Mesías De Israel Ese día había resucitado Y había consolidado La salvación La salvación Que el vino a traer Es importante Porque fue ese día Que Jesús resucitó De la muerte También fue el primer día De la nueva creación Ya que en Cristo Somos nuevas criaturas Y aunque el domingo Tiene más importancia Para los cristianos También debemos ser respetuosos Con las preferencias De los demás Porque hay personas Que prefieren reunirse Alabar a Dios el sábado Y eso está bien Pablo les da todo el derecho De hacerlo Cuando dice Romanos 15 Que hay quien considera Que un día es más importante Que otro Pero hay quien considera Iguales todos los días Cada uno debe estar firme En sus propias creencias Si se entiende Lo que le está diciendo aquí O sea Él está diciendo Aunque para nosotros Los cristianos Tiene mayor importancia Adorar a Dios el domingo Y considerar el domingo Como el día del Señor Aunque obviamente Hay una historia Ahí con respecto al domingo Que en otro contenido La vamos a tratar ¿Verdad? De que si De que si Fue por iniciativa pagana Y por cosas así Que se consolidó este día Como el día Principal para el cristianismo Fuera de ese tema Fuera de ese tema Lo que él está diciendo aquí Es que claramente La Biblia no condena Que los gentiles Celebren Shabbat ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría De los cristianos Al hablar del Shabbat Ven el Shabbat Como una práctica judaizante Y sacan de contexto Lo que es el judaizar Entonces no pueden tener Una opinión objetiva Sobre Sobre el judaizar O sobre el acto de judaizar Y confunden Y confunden Confunden Una postura O una preferencia O una creencia propia Como dice aquí Como dice aquí Holy Moses Referente a este tema Del Shabbat Con el acto De judaizar ¿No? O sea Para muchos cristianos Todo lo que parezca Un poquito judío Es judaizar O sea Lo que es netamente cristiano Es lo que no parece judío ¿Me entiendes? Entonces Tenemos ese conflicto continuo ¿No? Y claramente Lo que está diciendo Por eso Por eso me parece Demasiada buena La explicación De Holy Moses Porque lo que está diciendo aquí Está explicando aquí Con claridad Es Óyeme Aunque para nosotros Los cristianos Tenemos la preferencia De adorar a Dios Domingo Señores La Biblia No le prohíbe A los gentiles Celebrar el Shabbat Que fue lo que Jonathan Piña Presentó en el debate Ese que tuvo Con el panita De los letreritos Ese pana No es de nada Pero gloria a Dios Entonces Ese es el asunto O sea No es una imposición No debería ser Una imposición Porque ahí Si estamos hablando De judaizar Si yo vengo Y te digo ahora Que yo soy El más iluminado Yo soy Ven Abraham Que si yo Quién Que si yo Cuánto Y yo te digo Si hay que celebrar El Shabbat Porque Shabbat Que si yo Que Y Shabbat Yeshua Lo que tú quieras Y me impones A mí como gentil El guardar El Shabbat El cual El cual Es un pacto Que Dios Tiene Con su pueblo Israel Directamente ¿Verdad? Eso sí es judaizar Porque ahí tú Me estás imponiendo O sea El acto La expresión Que el apóstol Pablo usa En Gálatas Al decir Al referirse A Pedro Que dice Que ahora tú Quieres judaizar Y esa expresión Esa expresión Griega Que se usa Se aplica Claramente Al hecho De imponer 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 El hacerse judío Para recibir La salvación De Jesús Y es lo que Lo mismo que vemos En Hechos capítulo 15 Desde el verso 1 En adelante El conflicto Que trajo El primer concilio De la iglesia Era que hermanos Provenientes de judeo Supuestos hermanos Como le llama Pablo Falsos hermanos Le llama Pablo Provenientes de judea Querían imponerle A los gentiles La circuncisión Según el rito De Moisés Conforme a los ritos Nacionales De los judíos Ahí fue que vino El conflicto El conflicto O el judaizar No tiene que ver Con que hoy Yo me pongo Una kippah O me ponga Un talí Tiene que ver Con que yo imponga Eso Yo le diga a la gente No te tiene que poner Que sería algo estúpido Decirle a alguien Que se ponga Una kippah O imponerle a alguien Que se ponga Una kippah Porque Jesús Nunca usó kippah Jesús nunca usó kippah La kippah Es algo Que viene posteriormente Del judaísmo talmúdico De tradiciones judías Posteriores Y de interpretaciones Rabínicas Que vienen posterior a Jesús Y no tienen nada Que ver con Jesús Se entiende lo que estoy diciendo Entonces Por eso me parece fascinante Lo que está diciendo Holy Mochise aquí Porque él te dice claramente No es una imposición Pero tampoco es una prohibición Que el cristiano celebre Shabbat El cristiano Puede celebrar Shabbat Porque Shabbat Es una celebración Entonces nosotros los cristianos No cuestionamos El celebrar cumpleaños El celebrar navidad El celebrar un viaje de cosas Pero una celebración Tan bonita como Shabbat Porque Shabbat Shabbat es una celebración Hermosa Es una celebración familiar Semanal Yo estuve en En Nazaret A mí me tocó Estar en Nazaret Un día de Shabbat Y literalmente se apaga Todo Israel se apaga Y tú ves Cómo las familias Comparten juntas En sus hogares Al día siguiente Se sigue celebrando Se hacen fiestas Hay una fiesta rarísima Y que yo fui yo Yo me sentí en una película De esa vieja Cuando yo vi eso Era una celebración Como de Cuando los niños Creo que cuando los niños Cumplen ocho años Creo que le hacen Esa celebración No me acuerdo el nombre Pero un asunto lindísimo Y tú ves A los niñitos judíos Con su cosa ahí Celebrando Gozando El judío normalmente Es una persona muy alegre O sea es algo lindo Es una celebración Muy bonita Y no tiene nada de malo Ni de judaizante El hacerlo El que distingue Un día de otro Lo hace para Dios Y el que no lo distingue También lo hace para Dios Y ahí está el detalle Ahí está el detalle Señores Si yo como gentil Quiero celebrar Shabbat Para la gloria de Dios ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que No es un antisemitismo No No es un antisemitismo De parte de muchos Es simplemente Es un odio Brother Es un odio Y un celo De personas Que no tienen un celo Hacia Dios Lo que tienen Es un celo Hacia su ego De su religión Ellos han creado Un ego religioso En torno al cristianismo Que en si Ellos no están defendiendo A Dios Ni están defendiendo Al Dios bíblico Ellos están defendiendo Simplemente Ese ego Que han creado En torno A la religión cristiana ¿Me entiendes? Entonces Eso yo no lo veo bien Familia Eso yo no lo veo bien De corazón se lo digo No lo veo apropiado O sea El que celebra Shabbat Para Dios Gloria a Dios Por él Y el que celebra Domingo Para Dios También gloria a Dios Por él Gloria a Dios Por usted Mi hermano ¿Me entiendes? O sea ¿Cuál es el conflicto? Yo nunca me voy a olvidar De un amigo mío Llamado Arniches En el colegio Bautista en Maus Cuando yo me convertí Arniches Me llevó Para un amigo de él Que se acababa De convertir En En adventista Y yo fui a la casa De ese amigo De él A discutir Dos muchachos Imagínense La mamá De los jóvenes Me botó de la casa Porque yo puse El chamaquito Yo puse El chamaquito Que le estaba Herviendo la sangre Le hervía la sangre Así el chamaquito Se puso airoso Porque él decía Que el domingo Era el anticristo El domingo Lo peor Esa postura También está mal O sea El que lo hace el domingo Lo hace para Dios Para la gloria de Dios Ya así Si hasta ahí le llegó Su revelación Si hasta ahí le llegó Su luz Si hasta ahí lo entendió Por gloria de Dios Por eso también ¿Me entiendes? No seamos conflictivos Con eso Así que tienes Tienes todo el derecho De dedicarle a Dios Tus sábados O tus domingos Pero si quieres imponer Hay un problema Ahí está lo que le decía Excelente 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 Holy Moch Es demasiado duro Demasiado duro Y rápido ¿No? También Lo hace bastante breve Señores Esa es la vuelta Esa es la vuelta Esa es la vuelta El problema El problema Está en las imposiciones Ahí hay que estar Ahí hay que estar Los problemas ¿Me entiendes? Ahí hay que estar Los problemas Ahí hay que comenzamos Inventando cosas Ahí es que viene Ahí es que viene El veneno del dogma Ahí es que el dogma Se vuelve venenoso Y tóxico Cuando no respalda Cuando no está Respaldado En una doctrina bíblica ¿Verdad? Y se impone Simplemente porque Es lo más conveniente Para un grupo O para O para parte De una comunidad de fe Eso es un problema Familia Si usted celebra Su chabá Disfrute su chabá Goce su chabá Celebre su chabá Goce Coma su pan Si quiere prender su vela Prenda su vela Hay gente que Bueno, mucha gente Prende su vela La vela La vela no son Una ordenanza Bíblica En Shabbat ¿Ok? No es una ordenanza Bíblica En Shabbat El pan tiene un significado Muy bonito En el Shabbat Porque hace referencia Al sustento divino El pan fue el primer Alimento Que aparece en la Biblia Y como que dice Que vino del cielo O sea Es algo que viene Se entiende ¿Verdad? Que el pan viene De 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 una dimensión Celestial Y que el pan Represente El sustento divino A su pueblo ¿No? El vino Hay muchas cosas Bonitas Muchas expresiones Bonitas de fe En esta celebración El El tú Bendecir a tu familia Es una parte Importantísima Que a mí me sanó Mucho De muchas cosas Bendecir a tus seres Queridos Familias Y amigos Hablar con ellos Y decirle Mira Tú eres Por esto Por esto Porque tú eres Especial Para mí Olvidarse De todos Los defectos De esa persona En ese momento Y ahí Bendecir a esa persona Eso es algo bonito Señores Es algo bonito Si usted desea hacerlo Hágalo Hágalo Y dejen su Dejen su Sus ridiculez Que hay gente Que raya realmente En los ridículos Obviamente El problema Está en la imposición Hay mucha gente Que antes eran Pentecostales Habladores de lengua Que decían Que la falda Y lo areta Eran pecado Hoy se sienten Que despertaron Que desperté Que desperté Pero no despertaron Nada Lo que hicieron Fue un switch De religión Cambiaron de religión Y ahora Celebran Shabbat Y quieren imponer Shabbat Y tú eres inferior Si no celebras Shabbat Si tú no celebras Shabbat Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres un rabacucu Tú Tú eres un alcaico Tú tatra Tú Tú no tienes la revelación Porque tú No Eso también está mal Eso también está mal Déjese de eso Déjese de eso Suscríbase a este canal Manténgase activo A todo este contenido Muchas bendiciones